Ha subido muchísimo la carga a nivel nacional. Yo siempre he dicho que ferrocarriles debe ser la columna vertebral de la carga pesada. ¿Qué nos está pasando? Mucho indocumentado. Miles y miles se sube. Desgraciadamente ha habido muchos accidentes. Estamos esperando que el gobierno ya pare esto. Empiezan a tirar piedras, rompen los vidrios, se ponen en las vías. Tenemos que pararlo. Y ahí ya mucho se sube. Mucho. Allá en México se suben muchísimos, muchísimos. Ya tienen los lugares donde para la máquina. Ahí se suben miles y miles. Estamos poniendo unos dos furgones vacíos para que se suban, para que no vayan arriba, no tengan accidentes. Entonces, sí paramos tres días, pero vimos que no hubo nada por parte del gobierno y se echaron a andar de nuevo los trenes en Ferromex. Pero seguimos bien, seguimos bien. ¿Para qué más? Y decirlo, hasta ahorita no se han metido con el personal trenista. ¿Quiénes son los que están tirando piedras y todo y otras personas? Ya lo han pedido las empresas. Sí, me falta más, más, en verdad, que metan más la guardia. El edificio lo voy a remodelar hasta el otro año. Ahorita acabamos de remodelar cuatro edificios que se estaban cayendo. Están nuevecitos. Entonces, ahorita están terminando ya dos edificios, Oaxaca y Terra Blanca. Y de ahí ya me paso a Aguascalientes. Tenemos ahorita 28 edificios ya que hemos remodelado. Otros nuevecitos, como el de Monterrey, de la 36, se hizo nuevecito. El de San Luis se hizo también nueve, muchos.